Buenas tardes, estimados colegas, el día de hoy estaremos abordando el tema de hipertensión arterial pulmonar, un tema ampliamente estudiado. Es en 1973 que se da la primera conferencia internacional en Ginebra, Suiza, donde se establece la clasificación de hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria. Es hasta veinticinco años después, en 1998, en Evian, Francia, donde se da el segundo congreso mundial de hipertensión pulmonar, donde queda clara la clasificación basada en los mecanismos fisiopatológicos, la presentación clínica y el tratamiento. El tercer congreso se da en Venecia, Italia, y el último es realizado en Dana Point, California, en el 2008, donde queda establecida que se trata de un trastorno fisiopatológico y hemodinámico definido por el aumento anómalo de la presión arterial pulmonar media por encima de veinticinco milímetros de mercurio, medido mediante la realización de un cateterismo cardíaco diagnóstico. Este trastorno puede presentarse en numerosas enfermedades y situaciones clínicas y es por eso que parte de la clasificación se divide en los cinco grupos. El primer grupo vamos a tener una afectación exclusiva del árbol arterial pulmonar con resistencias arteriales pulmonares elevada y una presión de llenado del ventrículo izquierdo en valor normal. El segundo grupo vamos a tener una alteración a nivel de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, el cual va a estar elevada, generando hipertensión venosa pulmonar. El tercer grupo vamos a tener lo que es un desequilibrio en la ventilación perfusión con alteración tanto de la circulación venosa como arterial a nivel pulmonar. En el cuarto grupo vamos a tener que estas son las enfermedades tromboembólicas crónicas con afectación tanto de la circulación venosa sistémica como de las cavidades derechas, así como la circulación arterial pulmonar. El quinto grupo, si ustedes se fijan, no está reflejado y es debido a que las causas son misceláneas, por lo tanto los mecanismos son multifactoriales o está poco claro o no está descrito aún. Por ello, en la clasificación nosotros evidenciamos los cinco grupos de los cuales hay subgrupos dentro de ellos. Lo que nos traen el día de hoy es, en este caso, el primer grupo que es hipertensión arterial pulmonar, el 1.4.4 que es las cardiopatías congénitas y el segundo que es la hipertensión pulmonar debido a cardiopatías izquierdas, en las cuales la cardiología está incluida en ella. El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que está incluido y es parte de el grupo número uno. Este se trata de una situación fisiopatológica compleja, común en la afectación cardiopulmonar, caracterizada por la persistencia anormalmente elevada de las resistencias vaculares pulmonares, además de una masorreactividad pulmonar elevada, lo que condiciona un cortocircuito de derecha a izquierda, tanto a nivel del foramen oval como del conducto arterioso. Y este cortocircuito extrapulmonar da lugar a una hipoxemia arterial crítica. Lo que nos trae a la fisiología, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la circulación fetal. En la circulación fetal nosotros tenemos tres cortocircuitos. Uno, que es a nivel del conducto venoso, que se da entre la vena umbilical y la vena cava inferior. El segundo, que es el foramen oval, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y el tercero, que es el conducto arterioso, entre la arteria pulmonar y la aorta. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? La sangre proveniente de la placenta, con una alta concentración de oxígeno, una saturación de un 75%, pasa por la vena umbilical y hace un paso por el conducto venoso y se desvía a lo que es la vena cava inferior, que por medio del foramen oval va a llevar esta sangre elevada en oxígeno, hasta lo que es las cavidades izquierdas. ¿Con qué intención? Con aportar una oxigenación adecuada, tanto al miocardio fetal como el cerebro. El segundo se va a dar en la sangre que viene de la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha, se dirige al ventrículo derecho, por medio de este, pasa a la arteria pulmonar y a nivel de la arteria pulmonar, el 60% va a pasar hacia lo que es la aorta descendente. ¿Por qué? Porque no va a haber un flujo pulmonar establecido, ya que las resistencias vasculares pulmonares van a estar elevadas. Por lo tanto, al estar funcionando de esta manera, permite que el producto, el bebé se desarrolle de forma adecuada. Posteriormente vamos a tener lo que es la circulación neonatal, que es lo que va a ocurrir en este caso. Durante el nacimiento, en las primeras horas, vamos a tener que se produce primero la ligadura del cordón umbilical. Entonces, de esta manera se excluye lo que es la circulación fetal y el conducto venoso pasa a ser el ligamento venoso. Por lo tanto, la presión y el flujo de llenado de las cavidades derechas va a ser menor. disminuyendo de esta manera la presión en las cavidades derechas. Una vez que se cierra el flujo placentario, que es un flujo de alta cantidad de volumen, pero con una baja resistencia, va a provocar que se dé un aumento de la resistencia vascular sistémica. De esta manera, va a ocurrir también que se va a cambiar el sistema de cómo funciona. Las resistencias vasculares pulmonares que estaban elevadas van a disminuir y el flujo pulmonar va a aumentar. Por lo tanto, aumentarán el flujo a nivel de las cavidades izquierdas y sus presiones, permitiendo de esta manera el cierre del foramen oval de forma funcional en las primeras 24 a 48 horas de vida. Entonces, así se establece de esta manera, el cierre funcional del foramen oval. Y posteriormente vamos a evidenciar también el cierre del conducto arterioso. ¿Por qué? Debido a las cantidades elevadas de oxígeno, permite que se dé una vasoconstrucción disruptal. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos a cinco grupos de pacientes con una variedad exquisita. Tenemos recién nacidos pretérminos, recién nacidos a términos, recién nacidos incluso postérminos, con un peso gestacional o pequeños para edad gestacional. Todos ellos, el primero que tenemos aquí es un recién nacido prematuro. El segundo va a tener datos de asfixia. El tercero tiene datos de ser hijo de madre con diabetes gestacional o diabetes tipo 1, tipo 2. El cuarto es un paciente con sepsis o neumonía y el quinto es un síndrome de aspiración de Mecón. Es un grupo completamente variado. Pero todos ellos pueden llegar a tener algo en común, que es ser portadores o presentar una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es una entidad patológica poco frecuente con una incidencia entre el punto 43 a 6.8 por ciento. Y esto ha permitido que en las últimas dos décadas se hayan producido avances en el conocimiento de las características fisiopatológicas que la desencadenan. Y a su vez, permite el desarrollo de fármacos con nuevas modalidades terapéuticas que mejoran el pronóstico de vida y la calidad de vida del paciente. Pero aún así, tenemos que las, el, son causas del 1 al 5 por ciento del ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Y la mortalidad asociada de hipertensión pulmonar resistente, persistente del recién nacido, es hasta un 20 por ciento. Entonces, ¿en qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para evitar que se nos sigan presentando este cuadro? Lo primero sería aquí evaluar que existen anomalías estructurales a nivel de los vasos pulmonares y también tenemos casos en los que los vasos pulmonares no tienen ninguna alteración y aún así presentan hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque son desencadenadas por una hipoxia perinatal aguda o aspiración aguda de meconio o una sepsis o neumonía o hipotermia con acidosis o hipoglucemia, hipocalcemia, depresión neurológica y shock. Si ustedes se fijan en este grupo de pacientes no son cardiópatas ni tienen alteraciones estructurales en los vasos pulmonares. Al igual como en los cinco grupos mencionados anteriormente, en ninguno de ellos se asoció a una cardiopatía congénita y aún así presentaban hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente vamos a tener que se genera un aumento en las resistencias vasculares pulmonares debido a una alteración en la vasoreactividad pulmonar la cual va a estar alterada, generando un cortocircuito de derecha a izquierda y a su vez un aumento de la presión arterial pulmonar y esto lo vamos a evidenciar tanto en el foramen oval como en el conducto arterioso. Esto lo podemos ver en los recién nacidos pretérminos, pero también podemos tener otro grupo en los cuales existen patologías pulmonares como el síndrome de respiración de meconio o la neumonía o un cuadro de sepsis, ¿verdad? Que van a provocar un cortocircuito pero a nivel intrapulmonar con una alteración y una respuesta determinada a la terapia. Vamos a tener también otro grupo que no son ni pretérminos ni que tienen afectaciones pulmonares, pero sí van a tener una alteración en la función miocárdica con disminución del gasto ventricular izquierdo. ¿Y cuáles son estos pacientes? Los que tienen una miocardiopatía hipoxico-isquémica secundaria a una asfixia o los que pueden presentar una miocardiopatía hipertrófica secundario al hecho de ser hijos de madres con diabetes gestacional. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a evidenciar en este paciente? Que en las primeras seis a doce horas de vida presentan taquimnea, distrés respiratorio, cianosis de progresión rápida, hipoxemia refractaria y acidosis, aunado a los antecedentes obstétricos, que con la administración de oxígeno a bajas cantidades no van a tener una respuesta adecuada. En el examen físico que vamos a evidenciar a la exploración cardiopulmonar puede ser prácticamente normal o podemos encontrar un latido palpable del ventrículo derecho, así como un segundo ruido que puede estar desdoblado o ser único y fuerte y un soplo holocistólico grado 3 de 4 debido a una regurgitación tricuspida importante. Entonces, ahí viene la sospecha. ¿Qué es lo que vamos a sospechar? Nuestra sospecha diagnóstica clínicamente que vamos a tener una hipoxemia refractaria con hipercarnia, con una saturación de oxígeno que presenta oscilación importante ante estímulos mínimos y podemos decir que el paciente presenta una labilidad. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? En muchos de estos pacientes ya van a estar conectados a ventilador mecánico y entonces podemos realizar la prueba de hiperventilación o hiperoxia en la cual vamos a administrar oxígeno al 100% a alta frecuencia y vamos a evidenciar que la presión parcial de CO2 va a disminuir a valores entre 20 a 30 milímetros de mercurio, lo que va a conllevar a una disminución de la presión arterial, va a permitir la inversión del cortocircuito y ahora va a ser de izquierda a derecha y me va a generar un aumento de la presión parcial de oxígeno incluso por encima de 100 milímetros de mercurio. Entonces podemos decir que esto es una respuesta positiva a la prueba y podemos confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y descartar que se trate de una cardiopatía con genita cianógena. Una vez que ya tenemos esta prueba podemos realizar lo que es la confirmación del diagnóstico y cómo lo hacemos mediante un estudio de ecocardiograma. Verificamos por medio de este la inversión del cortocircuito de derecha a izquierda y una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar por la insuficiencia tricuspidia o puede ser la presión media o diastólica por insuficiencia pulmonar. Una vez que ya tenemos establecido que está esta inversión del cortocircuito, que tenemos una regulación importante, la vamos a clasificar en tres. Puede ser leve cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar está entre 35 a 40 milímetros de mercurio, moderada si se encuentra entre 40 a 60 y severa si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor de 60 milímetros de mercurio. Una vez que tenemos establecidos los grados de severidad, pues podemos verificarlo por medio de esto. Nosotros en el hospital Carlos Roberto Huembe, valoramos a una paciente en febrero, el 7 de febrero de este año. Y evidenciamos lo que era el cortocircuito que se da hoy, el flujo de rehabilitación que vamos a tener en la aurícula derecha, ¿verdad? Por la regresión. Que este flujo puede llegar incluso hasta el techo de la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos por el Doppler espectral, la medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar por el flujo de rehabilitación tricuspidia. También podemos evidenciar a nivel de una vista de eje corto de grandes vasos, el flujo del conducto arterioso y podemos en el registro evidenciar que el cortocircuito no es continuo, sino que vamos a tener un flujo que solo aparece en la diástole. Y durante la sístole pulmonar desaparece. Entonces, podemos ver que aquí el registro de la presión pulmonar era de 63 milímetros de mercurio. Nosotros evaluamos a este paciente una semana después de haber cumplido el tratamiento, ¿verdad? Y evidenciamos que las presiones sistólicas de la arteria pulmonar ya estaban en 30 milímetros de mercurio. Y que el flujo que era inicialmente solo diastólico ya estaba continuo. Una vez que nosotros ya tenemos confirmado el diagnóstico, vamos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a tomar en consideración la corrección de las anomalías concomitantes como cuáles. Puede ser una policitemia, hipoglicemia, hipotermia o puede ser cardiopatías congénitas o malformaciones tipo hernias diafragmáticas que también nos pueden generar hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. A su vez, tenemos que mantener la presión arterial sistémica mediante el empleo de vasopresores de ser necesario y corregir la acidosis metabólica, ya que ésta tiene un efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, hay que valorar incluso la administración del bicarbonato de sodio. ¿Qué vamos a hacer de manera específica? Necesitamos aumentar el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda, y esto lo podemos hacer mediante el efecto vasohilatador a nivel pulmonar que nos va a generar el ventilador mecánico, con una hipocamnia y una hiperoxemia. También se puede utilizar el óxido nítrico inhalado o, si no responde de forma favorable a la ventilación convencional, pues utilizar ventilación de alta frecuencia. Cuando no contamos con estos medios, también podemos utilizar el sildenafil como vasodilatador pulmonar. ¿Cuál es la ventaja que tiene el sildenafil con respecto a otros vasodilatadores? Que actúan tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, y muchas veces por querer disminuir la presión, la presión a nivel, la resistencia a nivel pulmonar, también disminuimos la resistencia vascular y la presión pulmonar a nivel, la presión a nivel sistémico. Entonces, con el sildenafil hemos tenido una muy buena respuesta. La dosis de 1 a 2 miligramos por kilodosis es utilizada, ¿verdad? Y en casos severos puede incluso ser hasta de 3 miligramos por kilodosis, con una respuesta favorable. Pero, ¿qué es lo más importante? El tratamiento preventivo. ¿Y en qué vamos a basarnos en el tratamiento preventivo? Tomando en consideración aquellos cinco grupos que mencionamos, ¿verdad? De pacientes, ya sean pretérminos, postérminos o de términos, ¿verdad? Tomar en cuenta los factores de riesgo que trae cada recién nacido, y en base a eso, aportar una oxigenoterapia de forma adecuada si la necesitan, para evitar que se presenten los casos de hipertensión pulmonar. Persistente del recién nacido. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. De Ash Lauren. Muchas gracias.